Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches chicos, bienvenidos de nuevo a Rebel Galaxy Y no sé ni lo que teníamos que hacer, así que voy a entrar en la ciudad Porque no sé ni el dinero que tenemos ni nada, creo que estaba ahorrando dinero, sí, para un MK4, ¿no? Porque aquí no había Efectivamente, estaba buscando el MK4 Vale, pues vamos a ir directamente a por el escudo, ¿vale chicos? Vamos a ir directamente a por el escudo No, mierda Estamos en... Joder, tenemos que ir a... me parece que a Aglia, ¿eh? Tenemos que ir, diría yo Así que... a ver... normal... o incluso Ares Ursa... bueno, mira a Aglia de momento chicos Y cuando esté por allí, vamos a ver lo del escudo y nos miramos a ver una Vale chicos, pues sí, aquí ya estamos Y aquí ya hay MK4 Eso sí, mirad lo que vale, ¿eh? Poca, poca... Bromita Pero el salto, como podéis ver, el salto... El salto es muy grande, ¿eh? Vale Estos nos ofrecen menos protección ¿Vale? Pero... En vez de 8 segundos son 5 segundos los que tardan en regenerar, tío Pues son 700 más Vamos a pillar los normales, ¿vale? Que no podemos tampoco malgastar dinero Sí, lo quiero instalar Escudos MK4 Venga, perfecto Tenemos 222.000 A ver si podemos hacer algo más Pues mira Un deflector de 1095 A 2400 Es que es un salto tan grande, tío Vale, voy a mirar qué armas hay Pero creo que no podemos comprar nada, ¿eh? De todas formas, por mirar, no perdemos nada Así que... Sí, podríamos pillar una torreta de pulsos MK4 ¿Me merece la pena ahora mismo? Hombre, ya veis que el salto también vuelve a ser muy grande Pero me merece la pena ahora mismo A ver, le he puesto unos escudos MK4 Tenemos los deflectores Es que es muy importante los deflectores también Venga, vamos a empezar a gastar dinero En una torreta de pulsos MK4 Venga ¿Esta cuál es? Vale, sí, esa me gusta Venga, intercambia... Intercambiamos ¡Judir! O sea, si son caros, ¿no? Venga, intercambiamos ¡Hala! Ya tenemos una torreta MK4 también Y con el dinero que nos queda vamos a ver el mercado Porque poco vamos a poder comprar, sinceramente A ver, mercadete ¿Qué tenéis por aquí? Órganos vivos a muy buen precio Lo que pasa es que esto para venderlo luego es difícil Los esclavos también Nada, nos vamos Nos vamos a ver si... Si pudiésemos hacer la misión principal Que nos dan otra mejora más Creo Vale, chicos Pues estamos llegando La misión es alta Y suelen ser difíciles ¿Vale? Vamos a ver Vale A ver si no saben los de la luz Esos, que esos son la hostia de difíciles, tío Esos son... Muy jodidos, ¿eh? A ver Esos aquí, ¿no? Pero recuperalo Son derechas Vale Vale Pues venga, vamos Ya sabemos que está aquí Hijos de la luz Ya vienen Ya vienen, ¿no? Ya, es que sí vienen Vamos rápido Que no se nos acerquen todos a la vez Porque si no Es que mirad, ¿eh? Es que... Es que mirad O sea Es que son setenta y la madre No tengo tiempo para vuestro fanatismo Esta conversación se ha terminado Que te callen ya, coño Si me vais a matar, me matáis Y si no, pues no Y ya está Pesaos Que sois unos pesaos De pelotas, además Vámonos, vámonos Poco a poco, chicos, ¿eh? Que vengan poco a poco Vale Ya estamos a una distancia, más o menos Venga, poco a poco No tengo prisa Que vengan Que vengan poco a poco Fíjate Es que Es que mira que naves O sea Que vengan Que vengan Despacito Mira a mí Hala, mi compañero ha muerto Oh, tío Si es que vas ahí como A lo chus no rís, tío Vas a lo chus no rís Bueno, vamos a ver si A ver si podemos Me está haciendo mucho daño, ¿eh? Mucho Y eso que son los escudos MK4, ¿eh? Fíjate Ya os dije que estos son muy difíciles Estos tíos Vale, voy a tirar misiles Que he visto aquí Cajas de artillería Oye, ¿me habéis timado o qué? ¿Había una caja de artillería ahí, macho? Ya me están jodiendo Pues toma misiles Ya me están jodiendo Madre mía, chavales Que es un MK4 El que nos acabamos de poner, ¿eh? Ya nos han dañado Ya nos están con los putos misiles Que no nos movemos, tío Pero bueno De momento De momento De momento Nosotros estamos bien Estamos haciendo daño Ahí van Venga, para que no me pueda mover Bueno, pues yo te pego desde aquí Si es que ya está Si es que esto es así No hay mucho más que hablar Ala, ala Venga, de dos en dos, ¿eh? Cuando se acerca Ya está reventado Claro que este te pega Luego una hostia, tío Y te manda a Cuenca Así, tal cual Venga Ya le queda poco Fuera, muerto Ahora vienen de los pequeños Vale Vamos a ir recogiendo cositas Joder ¿Algún misil más? ¿Algún misil más? ¿Que queráis dispararme? Madre de Dios Venga Tío, mata a ese Ya Vale Poco a poco, macho Poco a poco A ver, le están reventando el culete, ¿eh? Me están haciendo un sandwich aquí Esto no es bueno Hay que matar al pequeño, tío Inmediatamente Este tiene que morir ya Pero ya Fuera, muerto Venga Venga Vámonos Para adentro Que me están haciendo todo el sandwich aquí Venga Ah, que también hay minas Es que Es que Es que Madre mía Es que no No puede, tío Es que Minas 20.000 naves Ya estamos muertos ¿No? Pues nada Ya veis Vale Vamos a entrar aquí ¿Todavía nos queda grande? Pues nos queda grande Es que ya está No hay más ¿Qué misiones me dais? Vale Aquí ya dan pasta Pero claro ¿Y si sale mal esto y nos parte en la cara? A ver Este No hay que dar saltos Tengo muchos enemigos ahí fuera Y no Y no Y no se Joder Y no se van a matar solos No pasa docente Estamos acumulando un montón de coordenadas Regístrate y te daremos tres para que escojas Elige la que quieras Eso es hora de reventar cosas La jugamos a ver Vamos a intentarlo Si sale mal Pues ya está No pasa nada Se carga Se carga No pasa nada Y volvemos a salir aquí Venga Por cierto El robot no me ha gustado nada Muy malo tío Ha durado Lo han matado súper rápido Macho Hace mucho daño Es verdad Pero también recibe mucho daño Tío A ver si podemos hacer esta misión También es alta Mira que lo llevábamos bien Nos quedaban solo Nave y media Nos quedaba Pero bueno ¿Qué vamos a hacer chicos? Habrá que hacer más pastita Habrá que equiparse un poquito más Y ya está Bueno a ver Bueno a ver que nos espera aquí Chavales También es alta Ya veis Bueno a ver Ahí No sabemos que es Pero no son exageradamente Muchos Ahora veremos Va a acercar un poco más Si parecen naves grandes Hostia puta Que si son grandes Digo Padre mía Pero donde me meto Macho Donde me meto Mira yo me espero A que vengan aquí Ya me quieren hacer el sandwich Tío Si hombre si Yo me vengo por aquí Ya me vengo Ala Pero cuantos me ha tirado No podemos dejar Que nos hagan aquí Todo el sandwich Tenemos bounty Así que alguno de estos Da pasta Son duretes Pues toma Ya también tengo misiles Vale Voy a generar De escudo Venga Vale Esta está Esta está rota ya Muy bien Ahora nos queda la otra Bueno En verdad Nos queda de todo Este tú Toma Yo también tengo misiles Guapo Ahí se pega con la piedra ¿Qué te parece? Toma Esta es muy grande Mucho ojo Como nos pilla de lado Nos rollenta Uy Esto es lo que yo no quería Pero bueno Está bastante rota ella Así que vamos a darle Vamos a darle Venga Fuera Tropea Tropea intelectual Eso Bueno ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Oye ¿Han aparecido más tío? ¿O qué? No son estos ¿No? Nada más Vale A ver Que no haya destructores De esos tío Porque Joder Venga hombre Avanza un poco Chico Ya es amarillito Vale Hay otro De los grandes Voy a dejar que vengan Yo desde aquí Te estoy dando Así que Me parece fenomenal Red ¿Por qué? ¿Por qué? Ah que hay otra nave Grande de esas ahí ¿Veis el robot? ¿Cómo está ya? ¿Lo veis? Es que recibe mucho daño Tío el robot No voy a comprar Más robots ¿Eh? ¡Hala! ¡Pilla guapo! Vamos a cambiarnos De lado ¿Pero qué me habéis hecho tío? ¿Eso qué ha ¿Qué ha sido eso tío? Si me han reventado ¿Pero qué dices loco? ¿Qué coño me ha dado tío? Se han pasado tío Me han reventado Literalmente Mira ha dropeado Ha dropeado tío Ha dropeado Ha dropeado Venga Me los como por este lado Bombardero grill Ah es que están Están estos Estos cabrones También tío Caza estrellas De nada guapo Dame dinero Vale vamos a ver Si podemos Cogerle el culo A este Que es lo que quiero Es que Estamos con dos bandos ¿Eh? Contenedor de carga MK2 No te atasques ahora No te atasques Que eso me revienta Vamos El culo Ahí lo tenemos ¿Qué me dispara así? ¿Qué me dispara así? ¿Qué me dispara así? Tío Por Dios ¿Qué me está reventando así? Ya estamos muertos Cuando dice critical Ya te mueres Me ha pegado Tres tiros Y me ha reventado Literalmente Tío Pero vamos a ver ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No entiendo nada Chicos No entiendo nada Chicos Tío no te pueden Acabo de comprarme Acabo de comprarme Los escudos MK4 Por el amor de Dios Y es que me pegan Tres tiros Y me hunden No sé chavales ¿Qué hago? ¿Qué hago tío? Porque me están reventando Allá donde vaya Me están reventando Tío Vale Misiones de bajo nivel ¿No? Pues ya está tío No hay más que hablar Bueno pues Me han parado aquí No sé si Ahí va un tío Venga vamos a ir Si nos matan Pues mira Oye Hacemos ya el pleno ¿No? Hacemos ya el póker Y luego tenemos El repóker No parecen muy duros Porque el misil No es que me ha hecho No me ha hecho demasiado daño Por eso creo También la verdad Es que son un huevo Joder que daño Hace eso tío Venga coño Muélete ya Disparale a él Hombre Vale Uno menos A ver si no Mira Torreza hostigadora Mk3 tío No podemos morir ¿Eh? No podemos morir A ver si nos cae más drop De ese bueno Confletos Este, este, este A ver si tiene carga Muere cabrón Dame carga Tornillería Muere Muere A ver si nos da otro contenedor De carga De esos tío Aunque no, no Valga Un mk3 Ya es mucha pasta ¿Eh? Contenedor de carga ¡Uh! Otro mk3 Eso sí Las minas Las vamos a vender Lo sabéis ¿No? Muy buena Esta parada ¿Eh? Muy buena Oye Que queda uno todavía Venga Vale Te parece fenomenal Vamos a Coger esto Y esto Vamos a matar a ese Pero ya Que para luego es tarde Venga Ah, son dos Todavía queda uno con bounty Pues no sé A lo mejor es el de detrás ¿Eh? Tornillería Pues sí, era ese Bueno, voy a ir a una ciudad Para guardar No quiero perder esto Posta avanzada De ficticien ¿Habrá gente aquí o qué? Habrán guardias Lo vamos a ver muy pronto ¿Qué coño me ha parado tío? Lo vamos a ver muy pronto Me da a mí la sensación Que sí van a ver ¿Eh? Pero bueno Si ahí pues Nos damos la vuelta Ya está O lo pasamos de largo O lo que sea Joder, macho Más coreanos Chicos No sé Si te soy sincero No lo sé Es que llevamos ahí Una carga demasiado buena Mercante de los diablos rojos Venga, sí Que nos va a dar dinero Por ayudarle Nos va a dar dinerito Claro Muérete Fuera Fuera ¿Dónde está el que falta? Ahí arriba No le veo Vale Vamos a darle amor a este En barra Que nos dé dinerito al mercante ¿Eh? ¡Hala! Contenedor No Muy bien, macho Siete mil más Ni tan mal ¡Hala! Vamos a lo nuestro A ver si no podemos Ese es de los nuestros Tío, de los diablos rojos A ver si no podemos atracarle Pues no, no hay nadie Así que para adentro Bien Tenemos dos cosas MK3 Que vamos a ver qué son Pero ahora mismo Equipamiento O no Mercado Vamos a vender toda esta basurilla Que hemos cogido ¿No? Fuera Fuera Y fuera No hay nada Equipamiento Excedentes Hostigadora MK3 Lanza misiles Lanza misiles Hostigador Mura Dispara un único misil Multifunción Su mayor ventaja Es que tiene munición Ilimitada Lo cual compensa Su modesto daño Potencial Ya tenemos uno Ya tenemos uno Pero son 168.700 créditos Y estos son 184.000 Nos hemos hinchado Pero más literalmente Las magneminas Las magneminas Se ven atraídas magnéticamente Hacia las naves principales Del enemigo más cercano Más cercanas Y detonan al contacto Capacidad 24 minas Capacidad 24 minas Por carga Vale El problema es que Yo creo No sé si Si también nos Se nos pueden dar A nosotros No sé Nunca me han gustado Las minas Yo las vendo De estos ya Ya tenemos una hostigadora De todas formas Quiero verlo A ver Hostigadora MK3 Aquí está Y además La Mura También Es que tenemos Una ya De hecho Es que esto Ya está por vender Las dos No es broma Ya está por vender Las dos No me están haciendo Mucha gracia Y nos hacemos Ahí una pasta Lo que os voy a hacer Va a ser vender una Venga Una la vamos a vender Ya Venga Fuera 420.000 ¿Y si me compro El barracuda? A ver Aquí ¿Qué hay? Aquí Mira Aquí tenemos MK4 Mira Un láser de partículas MK4 Podríamos comprar Pero no lo voy a pillar Aún Creo que lo dejaré Estoy pegando al micro Creo que me va a pillar El escudo Casco Es que el casco Que tenemos Bueno Un MK2 Bastante trucho Un deflector Creo que me va a pillar MK4 Deflector de rebote No Deflector de embestida No Deflector de embestida No No tenéis Un deflector Este Deflector MK4 De rebote ¿Esto qué es? Vale Lo de los misiles No, no Un O sí Cuando están activos Los deflector De rebote Pueden desviar Los proyectiles De energía Del punto De impacto Con lo que pueden Llegar a dañar A otra nave cercana No son efectivos Contra las armas De rayos O sea Solo proyectiles Hombre Eso está guay ¿Eh? Porque es que te quita En vez de darte Las rebotas Tío 2400 Si tienes 10 segundos 25 segundos Tío Compramos este Venga Sí Seguimos teniendo 285.000 Con lo que creo Que vamos a poder Comprar otra Otra de estas MK4 ¿Eh? O le pongo Algún componente Tío Motor ¿Qué tenemos? Si es que tenemos Un MK1 Por el amor de Dios Motor de plasma Motor de plasma MK3 Vamos a pillar Un MK3 Tío Y estas cosas Hay que comprarlas Tío O sea Es que no A ver Propulsor Aunque sea Un MK3 También De gravedad 300% 325 180% Y aceleración De 160% Vale Nosotros tenemos El de chorro El de subluz Ah no Tenemos un MK3 De subluz Este no está mal Este no lo guardamos Entonces El motor hiperluz Tío Me ayuda bastante Lo que pasa que Bueno si La verdad 75.000 Tampoco no van a sacar De pobre Un MK3 Tío Voy más rápido De un lado a otro Sabes Nos da tiempo A hacer más cosas Venga fuera Y creo que ya Por haber comprado esto Creo que ya no tenemos Nada más El de industrial Creo que ya No puedo poner Nada más ¿Verdad? Posiblemente No Vale Pues nos queda poco Vamos a ver Vamos a ver Si podemos hacer Esa última Esa misión Y posiblemente Con lo que saquemos Ponemos otra torreta Otra torreta MK MK4 ¿Eh? ¿Dónde coño Está la misión Esta tío? ¿Es esa? Es esta Venga vamos ¡Hostias Chavales! Me cago en la leche Vaya susto Me he pegado ¿Eh? Si hombre Si Menudos deflectoros Acabo de pillarme Guapo Venga Vas a pillar A pillar A pillar Venga A pillar A pillar A pillar A pillar A pillar A ver si se han notado Los deflectores ¿Eh? A traer para acá A traer para acá A traer para acá Joder macho ¿Eh? Vaya susto Me he pegado Chaval Pero que no os hacéis Una maldita idea ¿Eh? Han salido ahí De la nada Tío Bueno ya estamos Aquí Se supone Estamos aquí Aquí no veo nada A ver A ver A ver A ver Bodega Registro de misiones Introducción Un convoy De un cargamento valioso Ha sido avistado Cerca del cinturión De Celia Este convoy Está bajo la protección De Jax Lector Líder de la mercenaria Por supuesto El cargamento Que recuperes Es todo tuyo Pero librándote Lector Quitaremos 67.000 Vale Fijar como principal ¿Dónde está este? En la cercanía Se ha dicho ¿No? Amistoso detectado ¿Será ahí? Comerciante Venga Eh ¿Qué pasa? ¿Que no puedo hablar contigo o qué? Negocios Vender Muy bien Sóplame Muy bien Es suficiente Vale Suelta el cargamento O ya está Ala ¿Qué nos han dado? ¿Qué nos han dado, tío? Nada No me he fijado No llevaba nada, tío Y la misión ha desaparecido No sé, tío Qué cosa más rara Mira Me voy a base Porque me están pasando Unas cosas más raras, chicos Que no veas Pues ala Ya estamos otra vez en base Y la partida guardada No es que se haya dado muy bien hoy La verdad No nos vamos a engañar No se ha dado nada bien Pero bueno, chicos Lo dejaremos por aquí ya, ¿vale? Ya sabéis Dadle un buen like Si os sigue gustando Rebel Galaxy Y ya sabéis Que para mí es todo un placer Que voy a contaros con los pasos Muy bien Que disfrutéis Y nos vemos en el siguiente Chao Gracias por ver el video